¿Y tú la miras de lejos o estás sin ella? De lejos. La veo de lejos. Una construcción. ¿Una construcción? ¿Esa construcción, por el aspecto que tiene, pareciera que es antigua? Sí. Bien. ¿Y esa construcción está ahí en la montaña? Sí, como metida. Como metida. ¿Como metida ahí en la montaña? Sí. ¿Qué datos te da esa construcción? ¿Qué información? ¿De qué es? ¿Paisedad? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué tipo de piedra tiene? De piedra. Es de piedra. Ajá. ¿Y qué tipo de piedra es el árabe? ve a vidra. No sé, no sé. Es un templo, como un templo. Como un templo. Pareciera algo así como... ruinas o si está entero hay gente o no hay no veo gente no hay gente, bien y tú estás cerca de esa construcción o lejos no me veo ok es como si yo estuviera observando como a lo lejos como si estuviera en otra monta ok hay mucha monta así te va a seguir llegando más información vamos bien con calma sin prisa revisa desde diferentes ángulos y poco a poco empieza a llegar la información revisa qué año es ahí en qué época estás tus pies nos dan mucha información tus manos si yo me siento como si estuviera en el aire me siento como si estuviera en el aire bien y desde el aire estás observando todo eso es como si yo no existiera como si tú qué como si no existiera como si mi cuerpo no existiera como si estuviera mirando desde el aire como si fueras espíritu tal vez si si bien por alguna razón te llevó tu espíritu ahí algo te está mostrando revisa ¿qué más información te da ahí? hay un personaje es como una pirámide una pirámide como 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 de los aztecas no como de los mayas así como cuadrada como como de los mayas bien lo estás haciendo bien y arriba hay una persona bueno dices que hay una persona si bien arriba en las puntas ¿qué aspecto tiene esa persona? ¿es hombre o mujer? mmm creo que es hombre bien ¿y qué aspecto tiene? sacerdote sacerdote indígena si bien ¿y está ahí en esa pirámide? o en otro lado? en la pirámide ok ¿está solo? ¿y qué está haciendo ese sacerdote? ¿y qué está haciendo ese sacerdote? está parado y abajo hay gente que lo mira ¿sientes que tú eres ese sacerdote? ¿te identificas ahí con él? no no estoy arriba de todo mirando ¿tú estás de lejos? sí bien como estás mirando de lejos te es más fácil percibir todo el panorama completo revisa si está realizando algún ritual si solamente está parado observando ¿qué hace? toda la información que traigas es importante abajo hay como muchas como hormigas son personas pero se ven desde arriba como hormigas bien parece sí parece una fiesta o un ritual como una fiesta o un ritual bien ¿te quieres acercar un poco más para que aprecies mejor? no no puedo, yo creo yo creo que si soy espíritu si eres espíritu puedes revisa si hay algo que te lo impida o simplemente acércate con tu intención cuando pones tu intención puedes hacerlo no siento nada es como raro es como si me hubieran matado a mi yo estoy afuera pudiera ser que así es pero no siento nada no tengo pena normalmente cuando se desprenden del cuerpo ya no hay pena ahora revisa donde está tu cuerpo donde quedó arriba con el sacerdote muy bien ahí eres hombre o mujer percibe hombre hombre retrocede un poco en el tiempo antes de que dejes tu cuerpo poquito antes vamos a ver como es que mueres me están llevando amarrado ¿cómo? me están llevando amarrado me llevan amarrado o sea que vas a la fuerza sí, amarrado bien en algunas culturas era honroso los sacrificios pero solo en algunas al parecer ahí te están llevando forzado ¿cierto? muy bien como castigo ¿cómo? me están castigando es un castigo entonces no es un sacrificio es un castigo bien ¿qué información tienes para sentir que es un castigo? tengo las manos amarradas ajá ¿de qué se te acusa? de estar con una mujer de estar con una mujer ¿eso está penado ahí? ¿en tu cultura no se permite eso? una mujer de otra no es ok ¿esa mujer es de otro? sí bien ahí castigan el adulterio a mí sí bien ahora revisa ahí está atrás y venga platicando ¿qué sucede ahí? ahí está atrás ¿ahí está atrás ¿quién? esa mujer que estaba con la calle estaba la mujer con la que yo estaba bien también está en mi brazo bien ¿te dice algo el sacerdote? ¿cómo es que mueres ahí? ¿te matan? ¿cómo te quitan la vida? ¿qué es lo que hacen? 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 me echan sobre una piedra me echan sobre una piedra me echan sobre una piedra ¿Te siguen amarrando? Sobre una piedra, los brazos abiertos Sobre una piedra, los brazos abiertos ¿Con qué te matan? Un cuchillo de piedra Es un cuchillo de piedra, bien ¿Te dan algo a tomar antes de matarte? ¿O simplemente lo hacen? Me dejan de sangrar ¿Me dejan de sangrar? ¿En qué parte te hieren? En el pecho En el pecho, bien Ahora congela esa imagen ahí Gaby Congélala, deténla Haz un puente A la vida actual Y revisa si ese dolor que está sintiendo ese hombre En el pecho Es parecido o el mismo Que Gaby tiene en la actualidad Desde hace mucho tiempo Siéntelo Un poquito Me dejan sea y dime, ¿se parece? ¿es el mismo? sí, 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 sí bien, ¿qué sentimiento hay ahí, Gaby? es importante que lo definas como si me hubieran arrancado el corazón como si me hubieran arrancado el corazón ¿y realmente lo hicieron ahí? ¿o solamente cortaron tu pecho? yo creo que arrancaron el corazón retrasado un poco, despacio y lento veamos si realmente lo arrancó ese sacerdote ¿qué pasa ahí, Gaby? sí, no lo arrancaron, pero yo creo que yo soy la mujer ¿crees que tú eres la mujer? y más bien estás viendo sufrir a tu amado ¿cierto? ahora te das cuenta ahora que ya sabes de dónde viene ese dolor en tu corazón tu alma diferencia entre una vida y otra y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿qué llega a tu mente? ¿qué nombre? algo con X, pero no sé ¿quieres que yo escriba? tú vas deletreando y yo escribo ¿qué sea, wow X, B, X, X, Atom 5 L E L U T U T T al final T Es un nombre difícil de pronunciar, ¿cierto? Sí Y dime ahora que ha muerto tu amado, ¿qué pasa contigo? Me da igual morir ¿Cómo? Me da igual morir Me da igual morir, ¿y mueres? Tú eres Tú tienes esposo Hijo Te quedas mucho tiempo ahí entre la gente, presenciando lo que sucede La gente está abajo, yo estoy arriba ¿Estás lejos? ¿No te ven? Estoy arriba Al lado De la piedra Al lado de la piedra También te castigan a ti Slute Solo tengo que mirar Tienes que mirar Es parte del castigo Debe de ser eso muy doloroso, ¿cierto? Bien Y ahora que lo han matado, dime ¿Tú hacia dónde te diriges o qué haces? Te hacen algo a ti Muy bien ¿Qué pasa? Bien 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 ¿Qué haces ahora? Estoy en el piso sentada Estoy en el piso sentada ¿Te quedas ahí mucho tiempo? El sacerdote y ¿Los que tienen autoridad no te dicen más? Me llevan otra vez abajo Me llevan otra vez abajo ¿Y para qué? Ese fue mi castigo Ese fue mi castigo, bien ¿Y ahora que estás abajo? ¿Qué hacen? ¿O qué haces? Es como una plaza Mucha gente Es una plaza Mucha gente ¿Cómo viste la gente ahí? Como con batas largas Como con batas largas Ajá Bien Y tú andas entre ellos Bien Ahora adelántate un poco en esa vida Adelántate un poco en esa vida Y vamos a buscar momentos importantes Más momentos importantes Uno Adelántate un poco más Dos Tres Ya estás ahí Y dime ahora ¿Cuántos años tienes? Soy vieja ¿Cómo? Vieja Soy vieja ¿Tu salud es buena o mala? Sigo caminando en la plaza Sigo caminando en la plaza Por el aspecto que tienes ahí ¿Pareciera que estás bien o que estás mal? Estoy bien, puedo caminar Puedo caminar, bien ¿Te ves que tu ropa está bien? Y dime ¿Ahí te sientes una mujer feliz o triste? Triste Triste Como si estuviera muerta Como si estuviera muerta ¿Qué ha pasado con tu esposo? Shute ¿Sigues con él? ¿No tuviste hijos? No ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes ahora? Sesenta y cinco Sesenta y cinco años Bien Todos los días son iguales Todos los días son iguales ¿Estás deprimida o algo así? ¿No tienes ánimos ni ganas de vivir? No siento nada Bien Como si estuviera muerta Como si estuviera muerta ¿Has estado así desde la muerte de tu amado? ¿Nunca lo superaste, Shute? ¿Y a qué te dedicas? ¿De qué vives? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te mantienes? En la plaza ¿Y qué haces ahí en la plaza? Aparte de caminar Lo busco a él Lo busco a él ¿Y cómo así lo buscas? Miro en la cara de cada persona Lo busco en la cara de cada persona Muy bien Muy bien Ahora vámonos hasta el final Al final de esa vida Vamos a ver cómo termina esa vida Dirígete hacia ahí y cuéntame Uno Vamos al final de esa vida Dos Tres Ya estás ahí Estoy en una cama Estoy en una cama En un cuarto medio oscuro En un cuarto medio oscuro ¿Estás sola o alguien te acompaña? Hay una mujer ¿Esa mujer es algo de ti? No la conozco ¿De qué estás muriendo? No siento dolor Revisa tu cuerpo Y yo no siento la misma dolencia Estoy vieja Ya no me puedo parar Estoy vieja Ya no me puedo parar ¿Estás muriendo por viejas? No me estoy muriendo De pena De pena Y dime ¿Mueres ahí en esa cama? Muy bien ¿Te desprendes con facilidad De ese cuerpo? ¿Vas para la luz O ya estás en la luz? Estoy mirando mi cuerpo Estoy mirando mi cuerpo ¿Desde dónde nos vamos? Mira Desde el techo Desde el techo Desde el techo Estoy mirando el pueblo Y esa montaña Bien 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 Y ahora que has mirado el pueblo y la montaña, ¿hacia dónde te diriges? Cada vez más arriba, como si flotara más ¿Vas hacia la luz? Sí, con la espalda hacia la luz Sí, con la espalda Cuando hayas llegado ahí me dices Porque te quiero pedir algo importante para acá Ya me volteé ¿Cómo? Ya me volteé Y ya ha llegado la luz ¿Conoces a alguien o estás solo? Es como un portal de luz, nada más Es como un portal de luz, nada más Y dime, si el universo lo permite, revisa esa vida Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Amar ¿Lo lograste o te faltó? Me hubiera gustado tener ese amor más tiempo Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Gaby? ¿Qué es tu misma esencia? Disfruta cada momento que puedes Disfruta cada momento Y ya está Amor Amor Gabriel, ¿quieres pedir a esta mujer que, por favor, retire de ti? ¿Ese dolor que sintió al perder a su amado? Esa fue otra vida, otra experiencia. Revisa, ¿en qué año fue eso? ¿Qué año llega tu mente? 1500 ¿1500? ¿Quieres pedirles o te que hará eso? ¿Han autorizado que quite eso de ti? Excelente Hecho está Entrégale ese pequeño hacía Entrégale esa melancolía Esa sensación Es una lleve ¿Me quieres decir para mi aprendizaje, Gaby, cómo lo retiran? ¿Cómo hace eso? Me frota el pecho Frota el pecho Significa que ahora sentirás calorcito en vez de vacío Maravilloso Ahora de todo lo que has aprendido en la selva Haz lo que tengas que hacer ahí para terminar de reparar Y pídele permiso al espíritu de la tierra A la planta, a la planta que te adoptó Y a todas esas, esos conocimientos ancestrales Y repara lo que haya que reparar ahí Para que sane Para que te liberes Por ello geworden Si lo sale Vologies Todaanger Toda3 Toda 5 Toda4 Toda2 Toda1 Toda2 Toda4 Toda4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Voy a contar del 1 al 3, Gaby, y cambias. Le permites que hable a través de tu mente y de tu boca. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero hablar con esa prima. ¿Y cómo se llama ella? Norma. Bien. Dos. Quiero hablar con Norma. Tres. Cambia. Norma. ¿Y por qué has castigado a la niña de esa manera? Porque no se calla la boca. ¿Y por qué se va a callar la boca si quiere a su mamá? Cualquier bebé a esa edad tiene miedo Y la mamá le da protección y cariño, por eso llora Pues con amor, con un abrazo, así se consuelan a los bebés No espantándolos más ¿Le quieres pedir disculpas, Norma? Creo que se te pasó la mano, porque es una bebecita Dos añitos, ¿cómo es posible eso? Si a ti te pusieran abajo de una escalera en una fábrica olvidada Seguro que también te iba a dar mucho miedo, aunque estés grandota Pero no era mi trabajo cuidarla Pero amarla sí Ese es el trabajo de todos, amar No es por obligación Creo que se te pasó la mano ¿Te quieres disculpar con ella? Ve y abrázala para que se tranquilice Ya ponte a jugar con ella y pídele disculpas y listo Esa bebé es tan noble Que lo primero que va a hacer es abrazarte por el miedo que siente ¿Ya lo estás haciendo, Norma? La visita, ¿quieres perdonar a Norma? Sí Bien Perdónale entonces por no ser paciente Así son los primos a veces Son los chocosos Y en vez de ayudar, luego nada más estorbamos Ahora vámonos a ver Vamos a otro momento Que tenga que ver, que esté relacionado Con ese huequito en el pecho Si es que hubiera otro momento Uno Si es que hay otro momento Relacionado o vinculado con ese huequito en el pecho Vamos ahí Dos Tres ¿Y qué está pasando ahí, Gavisita? Cuéntame Me separan de mi primer amor Me separan de mi primer amor ¿Ahí estás jovencita? 16 años 16 años Bien ¿Te estás despidiendo de él? No me dejaron No me dejaron Bien ¿Y qué está sucediendo? Sitúate en el momento Y cuéntame Entraron en mi cuarto Y me dijeron Marita Tus cosas Que a media hora Nos vamos Y el azúcar Entre en ese delito ¿Y quién te está diciendo eso? No me dejaste Permites que se exprese A través de tu mente Quiero hablar Con Yolanda Permites que se exprese Voy a contar Del uno al tres Y cambios Quiero hablar con Yolanda Uno Dos Tres Cambia Yolanda ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué separan A las chicas De su novio? De su primer amor? ¿Por qué podría salir El baresal? Pero ¿Por qué mejor No le dan Una buena orientación Sexual Yolanda? ¿Por qué separarlo? Porque yo no sé Hablar de eso Ay Pero ¿Cómo es posible Que porque Usted no sepa En vez de prepararse Sigan en esa ignorancia De teniendo un gran amor Por un miedo Igual de grande O más Pues por eso Con mayor razón Con mayor razón Educarla Orientarla Orientarla ¿Por qué los seres humanos Y los adultos Somos así? Tan tajantes No somos flexibles No somos amorosos No enseñamos No educamos No orientamos Y además Creemos tener la razón La sexualidad Es para disfrutarse Yolanda Sé que todo Tiene su momento Lo sé También soy mamá Lo entiendo Pero orientar Es mucho mejor Que prohibir Después las personas Van por la vida Con un hueco En el pecho ¿Qué necesidad Hay de eso? ¿Me quieres pedir disculpas A Gaby Por eso Por no saberla orientar? Si no buscaste Orientación Para ti misma Sé que difícilmente Para ella Pero ese era el plan Justamente Ese era el plan Buscar orientación Para toda la familia Pero Yolanda De todas maneras Los chicos Van a hacer lo que quieran Se te va a escapar Por la ventana Y lo verás hacer Pues mejor Bien orientada Bien preparada Que no vaya ignorante De todas maneras Se va a escapar Y va a hacer lo que quiera Por lo menos Reconoce Que si te equivocaste Un poquito Dígame la verdad ¿Sí o no? Ah bueno Todos nos equivocamos Siempre Nadie nos enseñó A ser padres Pero es un argumento Bastante malo Bastante Bastante malo Porque podemos Esforzarnos En ser mejores personas Cada día Le quieres dar un abrazo Pedirle disculpas Porque es una muchachita De 16 años Pues por supuesto Que lo va a ver Muy drástico Muy dramático Esa separación Es el primer amor Si no es cualquier cosa Ahora adelántate En el tiempo Yolanda Y revisa La vida De Gaby Y dime ¿No estás Orgullosa De ella? De todo Lo que ha hecho? ¿No? No estás Orgullosa De todo Lo que ha logrado No estás Orgullosa De que es una Guerrera Porque independientemente De los Pequeños Problemillas Que haya Pero no me digas Que el resultado Que tienes Enfrente No es bueno ¿Quieres tener La humildad De reconocerla? Bien Tener humildades De corazones Grandes Ahora dale Un abrazo Anda Gaby Perdonas A la madrastra Y también Al papá Porque queda Claro Que no Entendían Mucho Y tenían Lo que si tenían Era pero Mucho miedo Bien Desde lo más Profundo De tu corazón Desde ahí Perdónalos Y mándale Mucho amor Mucho amor A ese noviecito A ese enamorado Como dicen Aquí en Perú Al enamorado Suena lindo Eso Y ahora Que ya te ha pedido Disculpas Yolanda ¿Estás dispuesta A que Nos llevemos Ese pequeño huequito Esa melancolía David? Bien Ahora lo vamos A retirar Yo voy a poner Mi mano En tu pecho Y vamos a empezar A retirar Ese pequeño huequito Que quedó Desde toda la esencia Imagina Imagina que mi mano Es como un imán Está retirando Está retirando Ese huequito Está retirando Está retirando Y lo empezamos A retirar Algunas personas Sienten eso Como si fuera Basurita Que se va yendo Estamos retirando Estamos retirando La sensación Lo retiramos Lo estamos retirando Fuera Ahora sí Por cosas lindas Con bienestar Con alegría Nuevos proyectos Amor Bendiciones Seguridad Prosperidad Todo eso bonito Ponlo ahí ¿Me quieres compartir Qué es lo que estás poniendo? Estaba pensando en André ¿Me estás poniendo André? O sea No No Lo pongo a él Pero o sea Estaba pensando ahorita En ese momento Pon mucho amor ahí Porque lo mereces Mucho amor Porque es diferente Amar en libertad Siente esa libertad Para amar Siéntela Siente esa seguridad Esa tranquilidad Esa flexibilidad Amar sin apegos Cada vez es más fácil Amar sin apegos Cada vez es más sencillo Amar sin apegos Cada vez es más placentero Amar sin apegos Amar sin apegos Amar sin apegos Cada vez nos une más Ahora Gaby Envuélvete en una luz Para alinear tus chakras Así como lo haces de bonito Mejor que yo Siente la armonía De la tierra Del viento Del fuego El agua Esos cuatro elementos Tan importantes Que equilibran al ser humano A la tierra Armoniza todas tus energías Desde los pies Hasta la cabeza Siéntese bienestar Porque ahora eres más sabia Que ayer Porque ahora amas En libertad Estamos regresando lentamente A la aquí y a la hora A este lugar A este lugar Donde nos encontramos En total Armonía Te sientes relajada Y muy tranquila Confortablemente ¿Estás lista? Ahora yo voy a empezar A contar Y poco a poco Mientras tú vas alineando Y armonizando Tus energías Vamos a ir lentamente A la aquí y a la hora A este lugar Donde nos encontramos En perfecta armonía Estamos regresando Uno Dos Estamos regresando En total bienestar Tres Seguimos regresando Y te sientes bien feliz Donde estaba ese huequito Está el amor Libre Pero sobre todo El amor Para ti misma Porque desde hoy Te deja de preocupar Que te llenen Tu vaso Tú tienes Esa capacidad Tú llenas Tu propio vaso Y compartes Lo que hay en él Amorosamente Seguimos regresando Seguimos regresando Y te sientes bien feliz Libre Y muy tranquila Seguimos regresando Cuatro Totalmente alerta Seguimos regresando Cinco Despierta No me acordaba de ese enamorado Si me acordaba de él Pero no El noviecito No me acuerdo De todo Eso lo tenía El niña grababa Pero así Como si me hubieran Robado la oportunidad De ser feliz Sí, claro Por supuesto Bueno, me la robaron En ese momento Fue terrible Eso Fue terrible Sí, bueno Porque además Estabas en tu etapa De primer amor Y de Idealismo Fue terrible Fue un comienzo O sea, a mí me llevaron De viaje Casi un año Después de que yo Estaba con él Pero todo ese año Me hicieron la vida Imposible Pero O sea, para mí El momento que me dije Que fueron Que mi mamá Fue a mi cuarto Me dijo a lista Que a media hora Salimos Fue así un shock Porque decía ¿Cómo le voy a avisar? O sea, ¿qué va a pensar? O sea, se me acabó el mundo Ahí, es como si me hubiera muerto Realmente Porque además Tenías 16 años Sí, claro Sí, no había No había Facebook No había WhatsApp No había manera de comunicarse Fue horrible Porque antes Por lo menos Yo sabía que estaba en mi casa No lo podía ver Porque me encerraron En mi casa Le echaban llave a las puertas Mi mamá dormía en mi cuarto O sea, fue horrible Fue horrible Fue horrible Pero por lo menos Por ahí Me daba mi escapada Y lo podía ver ¿No? Entonces O mi hermano me ayudaba Y por lo menos Cada quien si era Lo vio en casi un ratito Pero ya cuando me llevaron A Matrujillo O sea, el norte de Lima Oh, sí, sí Qué locura Ocho, nueve horas de acá Qué locura Y dije No lo voy a volver a ver nunca más Y a raíz de eso Terminamos O sea, eso fue el punto Yo regresé Y él en ese tiempo Había estado con otra chica Y ahí para mí fue Ahí terminé y me encontré Bueno, más de hecho Él me ubicó por el Facebook Hace como siete o ocho años Y por primera vez Conversamos de eso Y fue muy bonito Fue muy bonito ¿Se cerró ese asunto? A mí me hubiera gustado verlo Otra vez Pero Él Bueno Tan sin razón Tampoco no tenía a mis papás Venía de una familia Bastante Disfuncional Un papá súper adulto Con una mamá súper joven